Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Obresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo, vamos a ver la ley de Gay-Lussac. Pon atención que empezamos. A finales del siglo XVIII, los físicos franceses Joseph Gay-Lussac y Jacques Charles estudiaron cómo se comporta un gas cuando aumenta su temperatura a volumen constante. El experimento consistía en llenar de gas un recipiente cilíndrico a temperatura ambiente, T1, y presión normal, P1. Se calentaba el gas hasta una temperatura T2 y se observó que su presión aumentó hasta P2. De esta forma pudieron determinar que P2 era mayor que P1 y que T2 era mayor que T1. Dedujeron que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. En ambos casos se cumple que la presión partido de la temperatura es igual a una constante. De esta forma podemos determinar la ley de Gay-Lussac, que dice así, para una misma masa de gas, si el volumen se mantiene constante cuando la temperatura aumenta, la presión también aumenta y viceversa. De este enunciado podemos determinar la siguiente fórmula. P1 partido T1 es igual a P2 partido T2. La podemos desarrollar de la siguiente manera. Para ello multiplicamos en cruz primero P1 por T2 es igual a T1 por P2. Hay que recordar que las temperaturas están expresadas en Kelvin. Vamos a ver ahora la representación gráfica de la ley de Gay-Lussac. Se introduce aire en un recipiente cilíndrico de volumen fijo y se va incrementando la temperatura sobre el gas. De esta forma obtenemos una tabla con los siguientes valores. La primera fila será la temperatura medida en kelvins y la segunda fila la presión medida en pascales. Obtenemos los siguientes datos y vamos a realizar la gráfica. En el eje de abscisas señalamos la temperatura en kelvins y en el eje de ordenadas la presión en pascales. Todos los datos de la presión estarán multiplicados ya por 10 a la 5. Tomamos los primeros datos 300 y 1,0 por 10 a la 5. Tenemos también 400 y 1,3 por 10 a la 5. 500 y 1,7 por 10 a la 5. Y por último tenemos 600 y 2,0 por 10 a la 5. La gráfica es una recta por lo que ambas magnitudes son directamente proporcionales. Pasemos a ver ahora una serie de ejercicios. El primero dice así, un gas se encuentra a 300 kelvin y 10 elevado a 5 pascales. ¿Qué presión soportará si su temperatura aumenta hasta 450 kelvins? Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la fórmula. Presión sub 1 partido de temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 partido de temperatura sub 2. Vamos ahora a ver qué datos nos da el enunciado de los siguientes. T sub 1, P sub 1, T sub 2 y P sub 2. El enunciado nos dice que se encuentra a una temperatura de 300 kelvin, por lo tanto, temperatura sub 1 es igual a 300 kelvin. Además nos dice que se encuentra a 10 elevado a 5 pascales, por lo tanto, la presión sub 1 es igual a 10 elevado a 5 pascales. Nos dice que se aumenta hasta 450 kelvin, por lo tanto, temperatura sub 2 es igual a 450 kelvin y tenemos que calcular la presión sub 2. Sabemos que estará medida en pascales ya que la presión sub 1 se mide en pascales. Una vez hecho esto sustituimos datos. Tenemos que 10 elevado a 5 partido de 300 es igual a P sub 2, que no sabemos lo que es, partido de 450. Vamos ahora a despejar P sub 2. 450 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto, tenemos que 450 por 10 elevado a 5 partido todo ello de 300 es igual a la presión sub 2. Realizamos la operación y nos da que la presión sub 2 es igual a 1,5 por 10 elevado a 5 pascales. Ya tenemos hecho el primer ejercicio. Vamos ahora a hacer el apartado B. Con los datos iniciales anteriores nos preguntan ¿y qué temperatura tendrá cuando la presión sea de 1,8 por 10 a la 5 pascales? Vamos a ello. Primero ponemos la fórmula. Presión sub 1 partido temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 partido temperatura sub 2. Ahora vamos a ver qué datos tenemos de los siguientes. Temperatura sub 1, presión sub 1, temperatura sub 2, presión sub 2. Los iniciales son los anteriores así que vamos a ponerlos directamente. Temperatura sub 1 es 300 kelvins y presión sub 1 es igual a 10 elevado a 5 pascales. Lo que cambia ahora es que sabemos la presión sub 2 que es 1,8 por 10 a la 5 pascales, lo ponemos en presión sub 2 y lo que tenemos que calcular es la temperatura sub 2 que no sabemos lo que es pero sabemos que estará medida en kelvins porque temperatura sub 1 está medido en kelvins. una vez hecho esto sustituimos datos. Tenemos 10 a la 5 partido 300 es igual a 1,8 por 10 a la 5 partido de temperatura sub 2 que no sabemos lo que es y tenemos que calcular. Ahora vamos a despejar. Para despejar vamos a pasarlo a la fórmula de multiplicación en cruz. Por lo tanto multiplicamos 10 a la 5 por temperatura sub 2 y multiplicamos 300 por 1,8 por 10 a la 5. Una vez hecho esto únicamente el 10 elevado a 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto nos queda que temperatura sub 2 es igual a 300 por 1,8 por 10 a la 5 partido de 10 a la 5. Esto nos da un resultado de temperatura sub 2 es igual a 540 kelvins. Ya lo tenemos solucionado. Os voy a dejar ejercicios en los comentarios para que los podáis resolver y seguro sacar un sobresaliente en el examen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí y ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.